cortado para que pruebe mi sabor que proba yo kilo si a chiquillo dijiste que te probara a mi me dijo que esta bueno ya esta bueno lleva canela azucar si de azucar esta bien de canela aguanto un poquito este le podes echar una cascarita de limón vaya ahorita va a ser la pasta el problema es que no tenemos las pastas que íbamos a traer esta es plástico plástico para envolver parecido pero plástico bien 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 si quiere el que quiere el bebé esta bueno va sencillo lo comiendo pasa por eso la gente me harta y como son los títulos los ponemos no nayeli nayeli maltrata nayeli maltrata nayeli maltrata ahora es un día de paz dale amor vayan a esta portada ay esperate ay mi gordita me pegan a mi oye cuando uno rechaza a una persona es porque quiere el bebé lo rechaza no 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 es que niengo no se para quien tiene ojo para todas niengo me quiere como su hermanita mi niengo 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 si la que quiere quiere niengo pero el n Audrey nunca se ha pasado conmigo mi blue niengo como se va a pasar con usted oye con la norma quiere porque niengo 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 andy mi niengo my si y la y aqui directa aquí lo metí va la directa le digo yo y te que está haciendo ahorita yo le digo que no le gusta para que de bueno yo siento que ha dejado bien grande se ve rico quiero ver quiero probar yo no una cucharita no solo se ve está rico cama ya le vino a ver la ensalada y la que lo hizo también ya vino a ver la ensalada está buena creo que le faltó salva no está buena está rico está rico bueno está buena está buena ve que puede cocinar y usted se hace la que no puede a ver ya puede de la esmera ya puede de la esmera ya puede casar la melisa no le decía ni mi hermana no vaya a sentir mal no le decía ni es mi hermana y su mamá y su mamá como se llama ya puede de la leti la miña leti ya puede de la are ya puede de la camila hola fuera verdad ya como le digo yo a donde esta la fija Antonio ojala fuera verdad digo yo para que mentira y le digo también aquí no mil de esmeralda creo que si es verdad si es verdad ve la patadita ya le puse miki rungi ojala fuera verdad a ver como miki rungi ojala fuera verdad miki rungi va a ser tío no se siente feliz que va a ser tío si fuera verdad si pero que no es broma no es broma va a ser tío todo el calzón que le ve miki rungi mira miki rungi 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 como debe de ser, se viera bien bonito, pero a veces se descuida mucho. Yo uno voy a pegar nomás, Lulo, quizás, solo uno voy a pegar, con uno que dejo, mira. Así como va, ni uno, yo dos se voy a pegar. Es que tenés que pegar en un lugar, no pegar en una, una. Ya la lavó, por eso, uno va nomás. Juan, la lavaste, porque yo sin hogar, nunca he estado, no. Como le ayuda, la. Y fíjate que es la única que le han dado ayudando. Mi verdad, pues. Vaya, vaya, vaya. Sí, yo nunca he captado solo en la casa. No, yo lo he acompañado de su guanato, pero no está abriendo. Y solo, ¿y por qué solo a ella le ha ayudado? No sé, yo siento algo aquí, vayan. ¿De qué? A Juan le gusta la briga. Ajá. Eso sí es un hecho. ¿Le haces a la briga para tierno? No, yo siento que la briga le da cabida, así a Juan. Sí, ay, Juan. Somos amigos. Somos amigos. ¿Le da entrada? Tal vez hay que... Obviamente hay que aquí todos... Digo, lo que puede pasar, que parte de la Biblia es como amistad, pero aquí lo puede malinterpretar. Ajá, pero no, 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 yo no puedo llamar amigos. No, no le llaman la atención, Juan. Es que, o sea... Pon esta llave, bicho. Es que, mira, pues. No está feo, vayan. Es que es bonita. Mal hecho estaba. Es que, mira, ¿sabes lo que te hace el favor? Los ojos te hacen el favor. No, no, porque el bicho no está feo. Y te alegra. Ajá. No, Juan es bonito. O sea, es bonita, porque es bonita, obviamente, lo admito, va, pero cuando... O sea, cuando alguien me gusta, lo digo, y lo digo, y lo digo, va, pero... No. No, amigo, no más. Me parece que es bonita. Usted sí es bien bonita. Yo estoy orgulloso de chugas. Ah? Buena mujer se ha llevado chugas. ¿De qué? Como usted. ¿Por qué? Yo soy bonita. Porque está bonita. Lo más que me apegue el cuerpo y la cara. De verdad, pues. Buena mujer. Oiga, gente. ¿Qué? Buena mujer. Buena mujer, va. Igual la tía Yane es buena mujer. Tía Yane es buena mujer, ya la probó. Y dijo que... ¿En qué conexión? ¿En qué conexión? ¿En qué conexión? ¿En qué conexión? Jajaja. Que bueno. Y era como la vez pasada me echó un suelto a la basura de la tía Yane. Sí. ¿Y qué? ¿En qué? No, no, no. Ah, no. Aquí hay pleito. Eso le gusta, mire. Ah, la abraza, la Yane, ve, mire. ¡Ahhh! 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 ¡Beso! 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 A hop, beso! ¡Abrazo, abrazo! ¡¡Abrazo! ¡abrazo! Ahhhh piquito, piquito, piquito. Pequeño, pichete. Pequeño. Pequeño, pequeño. No, la luz. Pequeno, no piquito, piquito. ¡pequeño, piquito! ¡ ¡An! ¡Qué lindo! ¡Eso es piquito! Esa es lo que me dice la Normal. Pues sí, punto. Pues sí. de lo que estaba diciendo Ñengo, que todos me miran así, que soy una buena, paterna, como me mira a mí. No, la verdad yo a vos te miro, o sea, es que a veces, por momentos es que andas así, un poco como distraída, pero cuando vos andas alegre Camila, o sea, nadie te puede parar, esta gama te lo dice, cuando vos andas de una actitud buena, es como generalmente tienes que andar genéticamente todos los días, pero a veces vos como que te quedas así distraída, o no sé en que andas pensando, que últimamente te está distraiendo, usted quiere saber como la ve, bonita, o como, o como de buena, y últimamente ahora vas a andar más distraída por el niño, espérese, ahí me explica eso, ¿qué? las escobas, y por qué, ay, va a quemar las escobas, ay, se me quema el carro, ay, se me quema el carro, le agarró fuego el viejo, no, qué malo, cama, ay, 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 bien, y te quemaron el carro, más que escobo que la gente, ahí tiene los llavos para el juego, esa escoba está buena para barrarse todavía, dale vuelta, porque dale vuelta quiero yo, no que la quiera sacar, dale vuelta ahí mismo, oye, otra vez, porque le había dado vuelta yo, no lo quería probar, ay, venía bien campeón, esto lo ha hecho probar, pero mire, funciona, sí, está loco, unos brazos hidráulicos así de largo, mire, no sabe si compraron ese condensado, no creo que haya comprado, nadie pidió, pues si a ella le tocaba, cuando pudo pedir, y siempre le hecha, ya vamos a solucionar, ya vamos a ver cómo va a solucionar, ya le fue peleando, yo ni anduve comprando, fíjese, me vio a mí comprando, no, tranquila, ya vamos a solucionar, este día está en el horipazo, mire, pues peleando está él, ya pues, yo no estoy peleando, de parte de la toja ahí, oiga pues, yo le estaba diciendo con modo las cosas, y ella como también dice, así, con modo también, sin modo, todo con modo, agresivo, pero modo tuyo, ajá, yo le dije, ya está peleando, yo no estoy peleando, no peleen, que lo que pasa, a propósito, se va a quemar el pan, se va a quemar el pan, abranos, se me quemó el vapor, se me quemó, a tiempo, a tiempo, a tiempo, Haydy no sea mala, y en la viera va,